Si te permí ofender algo, persuéname. No, abuela, no me ofendo porque sé que estás mal. Estoy preocupado, sé que estás en... Yo te quiero mucho. Ya lo sé, ya lo sé. Me quiero mucho. Ya lo sé. Eres lo único que tengo. Lo único, lo único que tengo. Abuela, escúchame, por favor, te pido. Tengo que llamar al médico para que te vea. Me estás confund... No, 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 déjame. Me habías confundido, antes me habías confundido con tu hijo. No, 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 no me dames al médico, déjame. Escúchame, yo no me ofendí, no me ofendí, pero quiero que te vean, quiero que estés bien. No, 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 déjame. Mira, yo quiero nombrarte mi apoderación. No, 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 a ver, abuela, escúchame, escúchame un segundo. Lo más importante es que te puedas atender, ¿sí? Hay que ver qué te está pasando, por favor, abuela, hay que ver qué te está pasando. Nada más. Ahora te preparo algo rico de comer, voy a comprar algo ahora. No estés así, no estés así, por favor, te pido. Perdóname si te ofendí. No, tranquila, te confundiste, nada más te confundiste, no, no pasa nada, no pasa nada, abuela. Escúchame, ahí, hay una caja de hierro, ahí abajo. Sí, ya sé, tenés los documentos tuyos. En esa caja de hierro, ahí es donde yo cuento el dinero, no sé si tengo algo ahora, no lo tengo. No me interesa eso, abuela. Escúchame, en el bolsillo no sé si de un... Pero abuela, escúchame, tenés dos pesos, no me importa eso. En el bolsillo no sé si de un saco blanco, un saco roso, Están las llavecitas para abrir el candado de esa cosa. Cualquier cosa que me pase, toda la plata que hay ahí, no sé si hay plata ahora. Por eso te digo, es un chiste, estás cobrando una miseria, no me importa eso. Si hay plata, es tuya. No, no es mía, es tuya. Escúchame lo que te digo. Escúchame. A ver, abuela, escúchame, tenés que ver al médico. Tenés que ver al médico, esto no se trata de... Tenés que ver al médico. Escúchame, si yo me muero... No te vas a morir. Espérate, escúchame, esa plata es tuya. Aparte, en el último cajón de este lado... Abuela, ¿podés dejar de pensar pavadas? Escúchame, en el último cajón de este lado... No me interesa. Abajo de todo hay una billeterita con plata. Ahí también saca la plata. No me interesa. No me interesa. Y si yo me muero, yo quiero nombrar... Abuela, ¿me escuchás un segundo? Escúchame una cosa. No quiero que me nombres nada, no quiero nada, no quiero nada, por Dios. Entendelo, no quiero nada. Escúchame una cosa. Quiero nombrarte mi apoderado. Escúchame. Escúchame. Quiero nombrarte mi apoderado. Para que si yo me muero, te arregles tú... No quiero nada. Escúchame, escúchame, te arregles tú con mi sepelio y a mi hijo no le avisas nada. Porque si no le interesó cuando la muerte del padre, menos le va a interesar la mía. Así que yo con mi hijo no quiero saber nada. Nada. Bueno, abuela, ya me explicaste todo. ¿Podemos hacer las cosas a ver qué tenés, que te vea el médico, que comas? No, no, no me veas, que no me llames al médico. Bueno, por favor, abuela, no puedo no llamar al médico, es un delito. No puedo no llamar al médico. No, no llames. No puedo no llamar al médico, abuela, no puedo no llamar al médico porque es un delito de mi parte. No puedo no llamar al médico. No, no llames al médico. Abuela, no podés estar sin atención médica. Sí, déjame, déjame.